Wilson, ¿se hiciste famoso? Sí. Vinieron medios, hablaste con periodistas, con radios. Contanos un poco cómo fue todo esto que pasó. Bueno, la señora Giselle, la directora, esto a las 8 por ahí a la mañana, me despertaron, dijo que van a estar todos los medios en mi casa, y desde ahí quedé, me tenía que despertar a las 8 de la mañana, desde ahí empezaron a venir los medios a mi casa. ¿Qué dijo tu mamá de todo esto? Bueno, ni sabía que compré la bandera, y ahí quedó emocionada ella. Muy emocionada. Sí. ¿Se sorprendió? Sí. ¿Pudiste ir a jugar al fútbol? Pero tarde, ¿qué pasó? Ya estabas cansado de tantos medios. Tenía que entrenar el jueves, y llegué re tarde ya para entrenar. El miércoles cuando hicimos la nota, nos dijiste que los chicos todavía no te habían dicho nada, ¿ahora te dijeron algo por lo que hiciste? Y ahora están todos ahí porque me voy, voy a cosas, porque hay un hombre de España que me va a llevar a conocerla a Messi, en las vacaciones de junio. Muy buenísimo. Sí. Llevaron cosas a tu casa, ¿no? Sí, cantidad. 10 colchones, de una plaza, y 3 cuchetas. ¿Viene bien? Sí. Contanos, recórdanos cómo hiciste para comprar la bandera, cómo juntaste los 65 pesos. Y dos domingos vendí algo de azúcar, y ya tuve la plata para comprar. ¿Le dijiste a tu mamá que necesitabas la mitad para algo, para comprar algo? No. Escondida, un secreto. Sí.